Yo quisiera saber lo que vendrá No me hace falta ya nada, todo es igual Y sin embargo yo voy a donde quieras yo voy Y no hace falta que expliques nada más No me hace falta que digas la verdad Yo siempre voy a saber lo que hay detrás de tu piel Y sin embargo te sigo a donde estés A donde quieras te sigo con mis pies Y si tú quieres yo voy una vez más No me hace falta ya nada que perder No me hace falta más Y callando me dices la verdad Yo quiero confiar en ti No me hables más Y saber lo que dirás Y si tú quieres yo vuelo a donde estés Y si tú quieres me vuelvo al revés Y sin embargo yo voy a donde quieras yo voy Y no hace falta que expliques nada más No me hace falta que digas la verdad Yo siempre quiero saber lo que hay detrás Y es comerme en tu piel Y es comerme en tu piel es la verdad Y callando me dices la verdad Yo quiero confiar en ti Y no me hables más Y no me hables más Y saber lo que dirás Y sin palabras hablar Si tú quieres Si tú quieres yo vuelvo a donde estés Y si tú quieres me vuelvo al revés Y sin embargo yo voy Y sin embargo yo voy A donde quieras yo voy Y no hace falta que expliques nada más No me hace falta que digas la verdad Yo siempre voy a saber lo que hay detrás Y esconderme en tu piel es la verdad Y sin embargo yo voy a sentir Y sin embargo yo voy a llorar Y sin embargo yo voy a ir